Hey Jan, hey Jan, Rubiel, pa, prra, en la disco te vi y yo, hey, en la disco te vi y yo, en la disco te vi y yo, Jan, hey. Buena que estás, buena que estás, buena que buena que buena Buena que estás, buena que estás, buena que buena que buena Es temprano aún, dale mami un, nadie como tú Buena que estás, buena que estás, buena que buena que buena Ya bailando en la disco, tú te mueves en square De aquí pa' acá, hasta el amanecer Te ves bien bebé, cualquiera por ti se vuelve demente Baila sin parar que yo te quiero ver Buena que estás, buena que estás, buena que buena que buena Buena que estás, buena que estás, buena que buena que buena